Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas en instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj aus. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. 1, 0. Hora local. Hora local. Hora local. Y volvemos con más del Salón Internacional de Alta Relojería. Y llegó un momento que habíamos estado buscando y esperando durante parte del primer día. Y literalmente todo el segundo día. Pero por fin logramos atrapar a Raúl Ramos. Brand Manager de Piaget para México y Latinoamérica. A toda Latinoamérica. Y de verdad, qué bien. Bienvenido Raúl. Muchas gracias. Un verdadero placer estar contigo Carlos. No, bueno. El placer es todo nuestro porque lo que trajo Raúl es una pieza. Bueno, de por sí les invitamos a que den una vuelta por nuestro canal de YouTube. Y vean el unboxing del Piaget Altiplano Ultimate 910p. El Altiplano automático. Un reloj súper, súper plano. De 4.3 milímetros de grosor. De verdad, difícil de creer. Pero es difícil de creer ese. Este yo creo que es imposible de creer. Nada más porque lo tengo aquí enfrente. Puedo decir que sí existe. Que no lo han platicado. Ya que Raúl trajo con... Bueno, les invito a que vean ese video para que vean un poco más de lo que es el concepto de Piaget. De la maestría en relojería ultra delgada. Que de verdad. Y de verdad es increíble. Y en este reloj pues se ve todavía más. Les voy a platicar lo que tiene aquí con nosotros Raúl. Que es el Piaget Ultimate Concept. Presentado el año pasado. En el Salón de Ginebra, correcto. Exacto, en el Salón de Ginebra. Y bueno, ya no te robo más tiempo. A ver, cuéntanos tú qué es el Altiplano Ultimate Concept. Bueno, Piaget desde los años 50, año 57. Cuando lo hacían los movimientos 9p con 2,3 milímetros. El 12p, movimiento automático. Y hasta hoy. O sea, el mecanismo medía 2 milímetros el 9p. Y 2.3 el 12p automático. Exacto, exacto. Que para la época fue un furor. Pero para cualquier época. Ninguna manufactura era capaz de conseguir esos niveles de delgadez. Desde entonces Piaget ha labrado un expertise y un hojao en movimientos ultraplanos. Muy merecido. Como así se ve en toda la colección Altiplano. El 910p que comentabas. Pero le ha dado una vuelta de tuerca a Piaget. Con un reloj concepto que se presentó en el Salón de Ginebra, como bien dices, el año pasado. Llamado Ultimate Confed Watch. Es el reloj más plano del mundo. Con tan solo 2 milímetros de grosor. Ah bueno, pero ya el 9p medía 2 milímetros, ¿no? Sí, pero el movimiento. Ah, o sea, aquí todo el reloj mide... Aquí estamos hablando que todo el reloj mide 2 milímetros. 2 milímetros. Es para que tengan una idea. Tomen una moneda de 5 pesos. Péguenle un pedazo de cinta Durex y pónganse en la muñeca. Un poquito más grande. Y eso es el grosor del Altiplano Ultimate Concept. El grosor de una moneda de 5 pesos. Ahí nada más. Y es todo el reloj. O sea, tiene... ¿Cuántos componentes tiene? Tiene como 289 componentes. Es decir, tiene truco también. Es decir, tiene más componentes que algún movimiento Piaget automático. Cuando lo normal es que un movimiento automático tenga más componentes. Ah, bueno, que es lo sencillo. Y uno mecánico manual. Claro. Lo que pasa es que se cuentan componentes repetidos. Es decir, tiene un poquito de truco esto. No, bueno, pero de cualquier manera. Pero el hito y el logro que consigue Piaget con este reloj es transmitir ese expertise y know-how que tiene Piaget en movimientos ultraplanos. Es interesante que en los últimos tiempos, cuando hemos lanzado 900p, 910p, siempre ha habido alguna marca que ha batido el récord, lo cual es muy interesante y yo le sigo animando a todas las marcas. Claro, es una pelea muy buena. Efectivamente, porque al final nunca ha sido considerado el movimiento ultra plano como una complicación. No, no, pero sí tiene una complejidad. Simplemente el movimiento ultra plano ya tiene una complicación en sí. Sí, no, no, es maestría. Es una maestría completamente distinta. Es una buena época porque todas las o muchas de las marcas parece que se suman al carro y bienvenidos sean y maravilloso. Aquí Piaget tiene mucho que decir. El 75% de todos nuestros movimientos son ultraplanos. Es decir, no hay ninguna manufactura suiza que tenga tanto número de movimientos ultraplanos dentro de su portfolio. No, bueno, porque eso sí hay que mencionar. O sea, Piaget es una manufactura integrada verticalmente, tiene el control de todos y cada uno de sus componentes y eso sí no es una cosa fácil de lograr y eso te permite hacer cosas como esta obra de arte que tenemos aquí enfrente, una obra de arte de dos milímetros de grosor. O sea, una cartulina ilustración, o sea, un pedazo de cartulina ilustración es de ese grosor. Y aquí estamos hablando de doscientos y tantos componentes, un reloj mecánico con un barrilete, una cuerda, un tirete, sistema de ajuste, transmisión, manecillas. He de decirte que prescinde de barrilete, prescinde de... Ah, sí, o sea, todo está... a ver, a ver, eso, cuéntanos. Es interesante porque el barrilete, lógicamente, nos hace ganar espesor. Claro, sí, es un dos engranes más. Entonces es una de las patentes que tiene este reloj, prescindimos de barrilete y de tapa de barrilete. O sea, todo viene... La jaula está invertida y tenemos la visión directa de la espiral. O sea, aquí tenemos... Vaya, es como el concepto que se usó en el 900p, que la platina es parte de la caja. O sea, no hay platina, sino la caja. Prescindimos de platina. Claro, o sea, la caja. Pero vamos un paso más. En el 900p y 910p, cualquier reloj, tú eres un experto relojero, está compuesto de cuatro capas, por así decirlo. Es decir, la caja inferior, la platina con el movimiento, la esfera con las agujas y la tapa de la caja con el cristal. Son cuatro capas de cualquier reloj de cualquier marca. Pero aquí se volaron un par de capas, ¿no? Eliminamos una capa, por así decirlo. Es decir, eliminamos la platina. Ajá. Y entonces el movimiento va alojado en la caja, luego la esfera y luego la tapa con el cristal. Son tres capas. Ok. En el Ultimate Concept Watch eliminamos una capa más. Es decir, solo tenemos dos. Quiere decirse que la caja, la caja inferior, lleva también el bisel. Eso es una capa. Y la siguiente capa ya es el movimiento alojado en la misma caja y el cristal. Sí, porque la carátula donde van las manecillas, donde está la indicación de la hora, está en una recesión dentro del mismo mecanismo. Correcto. O de la caja que es parte del mecanismo. O sea, es que aquí Piaget borró completamente la división entre mecanismo y caja. Ya son una fusión. Exacto. Ya no hay una frontera definida como antes que es una caja, la relojería tradicional, una caja que contiene al mecanismo completo que puede funcionar por sí solo fuera de la caja. Acá no, acá está ya fusionado dentro de un solo componente. Entonces, aquí se elimina la capa adicional, que es la de las manecillas con la carátula. Correcto. Perfecto. Que digamos que la carátula queda como en el fondo del reloj. Exacto. Está en una superficie inferior, lo cual nos permite también, que ya es una patente que sacó Pies en el 900p, al tratarse de una caja tan sumamente delgada, ante cambios de temperatura bruscos o una presión excesiva del cristal. Si ese cristal apoyara sobre las agujas, comprometería la fiabilidad del movimiento. Claro, se detendría. Al estar en una superficie un poquito inferior, si eso ocurriese, apoya sobre los puentes. Ok. Con lo cual, preservamos la fiabilidad del reloj y del movimiento. Sí, las manecillas digamos que ganan espacio para poderse mover. Efectivamente. Wow. Efectivamente. Entonces, a ver, la caja, la caja también es algo especial, porque siendo tan delgado, de cualquier otro metal se doblaría facilísimo, de una forma facilísima, ¿no? Correcto. Que es luego lo que pasaba con los delirium y algunos otros proyectos que se hicieron. Digo, el delirium existió, era un reloj de cuarzo, pero era el más plano. El del tenedor, correcto. El del tenedor, exacto. Sí, sí, y el delirium había, llegaron a un nivel todavía más abajo, pero ya no se produjo porque se doblaba, era de 1.98 milímetros y era de oro, pero era a ese grosor de menos de 2 milímetros. Si lo apretabas mucho con la correa, el reloj se doblaba y se detenía. Se combaba. Se combaba, exacto. Se detenía el mecanismo. Entonces, aquí no hay ese problema y lo eliminaron. ¿Cómo eliminaron ese problema? Con una aleación de cobalto. Cobalto. Que hace que tenga la suficiente rigidez para no comprometer o tener esa flexibilidad que no debemos de tener. Exactamente. O sea, con un grosor de solamente 2 milímetros totales la caja, es suficientemente rígido como para resistir, que por ejemplo, que te aprietes la correa y no sé, que de repente se hincha un poco uno con la humedad. Cambios de temperatura. Cambios de temperatura, exacto. Pues sí, porque como todos los metales está sujeto a esas variaciones, pero igual el cobalto es tan denso y tan rígido que no tiene tanta variación como el acero, como el titanio, Correcto. Exacto. Ese es uno de los motivos también de destacar que en la, luego hablaremos a lo mejor de la correa, pero. Sí, no, ahorita hablamos. También la correa, lógicamente, estéticamente no podría ser más ancha que la caja. Sí, no puede ser una correa normal. Exacto. Entonces la correa para mantener también esa, esa, esa rigidez y que no quiebre, es piel con un interior de Kevlar. Que le da esta. Tradición con. Exacto. Con un poco de innovación. Con vanguardia, ¿verdad? Vaya. Y le da esta rigidez que al ser tan sumamente fina, nos permite llevarlo con la seguridad. Sí, que no se te va a caer. Y tiene que ser estética y tiene que cumplir unos códigos también que vayan acordes con, con la caja del reloj. Claro, tiene que complementarlo y tiene que vestir el reloj. Exacto. Porque es como el marco de una pintura, ¿no? Correcto. Y, y aquí tenemos un marco perfecto, excelente. Vaya, el, el, la combinación que hace la textura de la correa, porque es piel de cocodrilo, pero tratada a un nivel súper delgado para poderlo integrar con Kevlar. Exacto. Y tiene ese tacto sintético, del Kevlar, siendo piel con una mezcla con Kevlar, tiene ese tacto ciertamente un poco rugoso del Kevlar, con lo cual le hace muy especial. Ok, pero tiene la, la suavidad y la flexibilidad. Por supuesto, del, 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 de la piel de cocodrilo. De la piel de cocodrilo. Correcto. Wow. O sea, de verdad, si es algo, algo que no hay que perderse. Dense una vueltecita por el stand de Piaget y, eh, les recordamos, no se pierdan nuestro, eh, nuestro video de, eh, eh, la, la, el unboxing del Piaget 900P Ultimate, Altiplano Ultimate, que tiene ya, eh, un mecanismo automático, el 900P, es el de, el de cuerda manual. Cuerda manual. Y, eh, este que, además, aquí había una cosa que nos querías platicar, bueno, no sé, no nos querías platicar, pero más bien, yo voy a, a ver si puedo hacer que nos platiques un poquito, que nos platiques un poquito de esto, porque este se va a quedar tal cual como un concepto, ¿verdad? Correcto. O sea. De hecho es un, es un, es un reloj concepto. Es un reloj concepto. No es un prototipo. Ajá. Es un, es un reloj funcional totalmente. Ajá. Funciona, pero se creó como reloj concepto, para expresar lo que es Piaget capaz de hacer. Sí, una demostración de poder, digamos, ¿no? Bueno. O de saber hacer relojero. Somos más humildes que eso, pero sí, pero sí de, bueno, de poder enseñar a coleccionistas, amantes de la relojería, lo que Piaget es capaz de hacer y de, y de, y de, bueno, pues de batir récords quizás, ¿no? Claro. Y este definitivamente implantó un nuevo récord que aún sigue vigente, porque pues es un reloj, reloj funcional, un reloj, como dices, producto terminado, pero a mí se me hace como un poco injusto que se quede como un, ah, miren, puedo hacer esto. Sí, tengo esto, pero. Tengo esto, pero ¿qué creen? Que no lo pueden comprar. Bueno, ahora mismo, como te digo, es reloj concepto, hay cierta demanda, obviamente, por parte de coleccionistas de todo el mundo. No dudo que el año pasado haya llegado más de uno con la chequera abierta, así de, tú dime cuántos ceros le pongo, ¿no? ante una pieza tan excepcional como esta. Entonces, os puedo adelantar que se está estudiando la posibilidad de que algún día pueda llegar a ser comercializable el modelo, pero de momento es reloj concepto. No, seguramente si se llega a ser... Seréis los primeros en saberlo, si así es. y ya a mí se me hace que próximamente veremos algo ahí, porque ya está hecho, ya está logrado. Yo creo que quizás sea más una cuestión de industrialización, de ver cómo producimos más de uno, porque producir uno no es problema, ¿no? En el supuesto caso de que así fuera, en un futuro cercano, hay que tener en cuenta que en la manufactura de pies de este tipo de piezas, la alta relojería, la realiza un mismo relojero durante todo el proceso, con lo cual la capacidad de producción es muy limitada, porque es un movimiento muy, 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 muy complejo, y sinceramente no me atrevo a adivinar cuál sería el número de piezas que se podrían fabricar anualmente, pero no creo que más de dos. Sí, no, además es lógico. Sí se llegará a comercializar, ojo. Claro, y de verdad sí existe, sí hay un reloj que mide dos milímetros de espesor, y es un Piaget, hecho en Suiza, manufactura 100% integrada, y nos ha dejado boquiabiertos, como a todo el que ha visto este reloj desde principios de 2018, y pues ojalá lo viéramos de producción, no porque podamos comprar uno, pero es que realmente ese no es el punto, el punto es que lo que le aporta la relojería a esto, no es, es como, yo digo que demostración de fuerza, tú dices demostración de saber hacer relojero, y sí, a fin de cuentas, dentro de incluso entre la guerra que traen ahí un par de fabricantes muy importantes, uno de ellos Piaget, por el reloj más delgado y los récords mundiales, yo creo que los únicos que ganamos somos nosotros, los amantes de la relojería, ustedes también que aman la relojería igual que nosotros, y pues el mundo de la relojería, por lo pronto vamos a admirar un rato más este Ultimate Concept, porque de verdad tenerlo aquí no es para, no es algo trivial, de verdad, muchas gracias por habernos lo mostrado, y seguimos en el CIAR 2019. Hora Local.